El espacio radiofónico que deja el programa, sin anestesia, del periodista Carlos Lourette de Mola será sustituido por un nuevo espacio informativo conducido por Julio Astillero. Debido a su trayectoria, próximamente el columnista en el periódico La Jornada, Julio Hernández Astillero, será el que dará voz al programa transmitido por el 97,7 de FM, el cual comenzará del lunes 14 de enero del siguiente año. Además, destacaron que el nuevo conductor tiene «credibilidad probada», además de ocupar el tercer lugar de los comunicadores más relevantes en Twitter, siendo una gran influencia entre los usuarios mexicanos. Debido a su credibilidad probada, es uno de los periodistas más relevantes en Twitter, ocupando la tercera posición en influencia y menciones por los respectivos listados de Forbes en 2015 y de la propia red social en 2017. Aún no está decidido el horario del nuevo programa del astillero, quien también compartió en sus redes sociales el anuncio de Radio Centro, quien es Julio Astillero. Julio Hernández López es un periodista y escritor mexicano, ha publicado las horas contadas del PRI, Editorial Grijalvo, 1997 y Encabronados Editorial Planeta, Temas de Hoy, 2017. Ha participado en programas de radio y televisión, en mesas de análisis y debate. Durante dos años intervino en la mesa de los periodistas, en Televisa, conducida por Víctor Trujillo. Actualmente participa en Imagen TV.